Dicen que al terminar Dicen que al terminar la tierra Dios se escondió entre dos mares Un tesoro de esmeralda y manantiales Dios me bajó feliz a hacer la siesta Soy colombiano Yo soy de allá, soy de Colombia Un país de fe y café a borbotones Que abre de par en par los corazones Al que descubre su belleza Soy colombiano 100% hecho en Colombia Y me siento muy orgulloso de serlo Su gente Parar en el camino y comer frutas Viajar a tierra caliente Las arepas La bandera en muchas partes La rumba los viernes La rumba Cali La pelea entre callacos y costeños Tomar jugo de lulo Los anuncios de gol, 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 gol Más pejoa Mis amigos El pan de borro Las papas margaritas La mojarra frita en taganga Los dulces de borrachitos Las rumbas con rombos Los 39 de diciembre La bahía en Santa Marta Las sopas de mi mamá La bendición de mi mamá Que Dios le diga a mí Que le vaya bien Así El alquil El tampocho La fritanga Sentarme a tomar cerveza Al frente de la casa Con mis amigos Tranquilidad en el trapo Aquella sencilla es el trato con la gente Jugar rana Claro que eso sí lo hemos solucionado De poquito a poquito Aquí les tengo la muestra De sapo hijo de madre Los chocos ramos El saludo de todos Las playas del parque de Tairona La chocca La navidad La navidad Un caldo de costillas Comer ajiaco Hamburgueses del corral Mi familia Y mi familia La familia Mi familia Nada más ¡Me voy para Colombia! ¡Me voy para Colombia! Vivo en un país muy diverso Y todo el mundo me pregunta de dónde soy Me preguntan si soy alemán O sueco O danés O suizo O francés O belga O italiano O español Pero para que no les quede la menor duda Yo siempre sé cómo mostrarles De dónde soy Por eso Yo siempre Mi bandera Mi camiseta Mi sombrero volteado ¡Guarito! ¡Salud! ¡Una chiva! Y por supuesto Mi música ¡Qué orgulloso me siento! De ser un buen colombiano ¡Que viva Colombia! ¡Que viva el 20 de julio! Bueno, estamos celebrando la independencia de Colombia Y pues Lo que más me gusta de Colombia Pues somos nosotros los colombianos ¿Qué más? Somos gente amable Y chapa adelante Que se ríe de la vida Que la goza con intensidad Que se siente Orgulloso en cualquier parte del mundo Donde estemos De ser colombianos Que siempre llevamos en alto Nuestra raza Nuestra cultura Nuestra música Los colombianos son unos berracos Para todo Mucho ¡Que viva Colombia, papá! Para todos los colombianos Fuera del país Y a todos los que estamos en Colombia Quiero desearles un feliz Día de independencia Un saludo para todos Con todo el corazón Y bueno Esperamos que las cosas acá en el interior Mejoren Para que los que están fuera Puedan sentirse cada vez más orgullosos De lo que es ser colombiano Soy colombiano Y me siento muy feliz de serlo Un saludo para todos Desde Cali Alboros Un saludo para todos Los colombianos del medio oriente Les deseo a todos los colombianos De Colombia Y del exterior Que tengan un éxito Y un feliz día Y la independencia De nuestro De nuestro país Colombia De nuestra patria Y bueno Les quiero decir que Desde aquí Desde el medio oriente Desde Israel Que a veces Me provoca ir a Colombia A visitar A mis familiares Y a mis amigos Y también a visitar A mi país Donde yo nací Para comer Para disfrutar Y para Pasar la rica Hoy es 20 de julio Soy Icafres Peorquita aquí en Atlanta Y hace como 5 años Salí de Colombia Y quiero desearle a todo el mundo Un feliz día A la independencia Sé que es festivo Y espero que Estén disfrutando De este día Ya son Muchísimos años En que hemos vivido En libertad Entre comillas Porque pues todos sabemos Que tan tristes Son las noticias Que escuchamos día a día De las muertes De la guerrilla Y de las cosas Pero siempre seguimos Siendo personas de bien Siempre seguimos Siendo personas Que salimos adelante Siempre seguimos Siendo colombianos Berracos Bacanos Gente muy Muy cordial Muy Muy amena Y esas son las cosas Que más me gustan Del país A todos ustedes Quiero desearles Un feliz día De la independencia Y espero que la pasen En familia Y que la pasen Bien buena Aquí desde Atlanta Bye Parezco Bobo Kiko Atragantado Lo que quieran Chapín Un feliz día Un feliz día Que no me importa Si la casa es grande Si me voy de viaje Que no me gusta Que no me gusta Que no me gusta Que no me gusta Yo vamos a Colombia Quiero a Colombia Vamos a Colombia Colombia Eso digo yo Los mil Los mil Ya sea en el tren O sea en la playa Estemos donde estemos Los colombianos Siempre recordamos A nuestro país Es inevitable Estemos 12 mil kilómetros O del otro lado Como yo O estemos al lado En Venezuela En Ecuador En cualquiera De los países Ceroamericanos Siempre lo vamos a recordar Siempre recordamos A nuestra gente Siempre recordamos Todo aquello Que el país nos ha dado La educación Los amigos La familia El hecho es que siempre Recuerda Colombia El hecho es que siempre recuerda Colombia Queremos o no Recordamos ese país Donde algún día nacimos Y el que hoy Estamos bastante alejados Invito a todos los colombianos A que disfruten su país Que lo conozcan Y a que trabajemos más Para que cada día sea un mejor país Les deseos Feliz día de la independencia Colombia Yo soy Daniel Robita Y soy el director general A la Baía de Beauport Y nos invitamos a celebrar El 100e anniversario De la independencia De la Colombia Aquí a la Baía de Beauport Con la colaboración De Bolia Entertainment Bienvenidos a todos El 10 juillet próximo Merci ¡Arriba el cohete! ¡Mi pueblo! ¡Ay, guepa, guepa! ¡Güepa, guepa! ¡Güepa, guepa! ¡Güepa, guepa! ¡Ay, guepa, guepa! ¡Güepa, guepa! ¡Güepa, guepa! ¡Güepa, guepa!